Música Soy una dama, una tetera, una luchara, un luchara, un vagón, un puerto llano, un chiquito, un cerebro Luchara, un agrón, un abidejos, tres, padre, tuve,stolos y yo me ayude Compañía, raises follow, arguments, cumplen losนys Cheecho waa, putchu waa, putchu waa, putchu waa, putchu waa, btchu waa, putchu waa, btchu waa Compañía, seamstiesUST said, didn't J.F.Mama, puño cerrado Uy, la verdad Tuchumar, te pido ¡Aguardo! ¡Cortumar, te pido! Compañía ¡Gracias de niño! ¡Puño cerrado! ¡De la derrida! Tuchumar, te pido ¡Aguardo, te pido! extraña, ¡Suscríbete! 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 Ay, es verdad, perdona, Meri Chicos, lo siento mucho Tengo aquí todo Todo el pueblo para limpiar esta noche Así que os voy a tener que dejar aquí con Meri ¿Me acompañáis bien? ¿Sí? Bueno, chicos, pues me voy porque tengo mucho trabajo Hasta luego, Meri Hasta luego, chicos Adiós Adiós Ay, qué oficio Desollinador ¿Conocéis algún desollinador vosotros, chicos? No, verdad Desollinador ¿Qué palabra más extraña? Claro Que para palabra extraña La que yo recuerdo desde cuando era chiquitita Una palabra que me costaba mucho de decir Súper califra ¿Alguien conoce esta palabra? ¿Me podéis ayudar? Mira qué bien, qué lindo Hasta a mí no me salía nunca Pero, ¿sabéis, chicos? Había una forma por la que sí Podía decir lo que era Cantando ¿Me ayudáis todos? ¿Me ayudáis? ¿Sí, chicos? Y notáis a todos Cuando quieras, maestro ¿Qué tal? Súper califra ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Lo vuelvo a dar la verdad, ay mi amor, ay mi amor Que el rojo dices, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquito y un poquito Estoy alivinando, que el principio va cuando Me siento que el rojo, que me vuelvo Tú me traes un poco loco Tú me traes un poco loco, un poquito y un poquito Estoy alivinando, que el principio va cuando Me siento que el rojo dices tú, ay mi amor Tú me traes un poco loco Abuelito Héctor, un aplauso para mi abuelito Héctor Para que venga aquí a poner con nosotros, hombre No me quise, sepan de ti Que hombre, siempre me dijo a mí De sentir, de saber Mira que basta Suelta lo, suelta lo, suelta lo, suelta lo No me quise, sepan de ti Suelta lo, suelta lo, no me quise, sepan de ti Mira, el abuelo de Héctor, ¿qué va a buscar? Suelta lo, suelta lo, suelta lo Revista, un aplauso para mi abuelito Tú me traes un poco loco Tu me traes un poco loco Tú me traes un poco loco Y no me quise, te digo Y aunque quiera que te pida me la idea Yo me dejara un rito al pleno ¿Soy más no es que estamos comiendo? Tú me traes un poco loco Loco es mío, tú lo vivo Obe, no me quise, no me quise Toja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!